Hoy es un día especial. ¿Ustedes saben por qué? Vamos a verlo. 9 de agosto, día de la educación especial. La educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. La fecha deriva del aniversario de la creación de la Dirección de Educación Especial que tuvo lugar el 9 de agosto de 1949. La modalidad se sitúa hoy en una nueva dimensión. Deja de centrar la mirada en el déficit de los sujetos, poniendo énfasis en sus capacidades y las respuestas educativas, construyendo una educación inclusiva. La modalidad de educación especial establecida en la Ley de Educación Nacional número 26.206, propone el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades a las personas con discapacidad, desde la primera infancia hasta la adultez. La modalidad de educación especial. 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 La modalidad 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 especial. Gracias por ver el video.